Hola, buenas Vale, las que me seguís en Instagram Sabéis que ayer hicimos una historia Las ATC Powers Que proponemos para este encierro Una actividad para toda la familia Y la propuesta es que podáis usar cosas Que tenemos por casa La propuesta de hoy es utilizar un collage de revistas Periódicos, restos de papeles de scrap y cartulinas Yo me he puesto esto por aquí encima Esto es el espiral que arrancamos de una página Un trocito de papel de seda Un papel de scrap Papeles de libro Estos no están manchados Estos están manchados Un trozo de cartulina Y unos trozos de papel Que está manchado con restos de pruebas De jugar con la gelatina Y este es un trozo de un layout que hice Entonces, bueno Voy a ver qué hacemos Y empezamos A ver, antes de empezar Os voy a recordar que a las 5 y media 17.30 cada día Mi compañera en las ATC Pou Es Cristina Cuadritos de Colores Va a estar haciendo un directo Y haciendo con vosotras Las ATCs con el tema propuesto De cada día Dicho esto Os dejaré el link en la caja de descripción Y nos ponemos al lío con mis ATCs Ya veis que yo Me he puesto por encima de la mesa Un montón de trozos de restos de papel Pues para poder inspirarnos He escogido papel que tengo de libro manchado Y lo he rasgado con los dedos Y lo he empezado a pegar con cola blanca Que seguro que tenéis en casa Cola blanca normal de esta de los niños Pues la he utilizado para pegar Y también como veis He cogido unos trocitos de espiral Que no tiro nada También trozos de libro Y entonces los voy pegando aleatoriamente Por la base del ATC Si no lo recordáis Las ATCs miden 3,5 pulgadas Por 2,5 Y en centímetros Os lo dejaré escrito por el vídeo Vale Yo ahora voy a aplicar Una capa de gesso transparente Porque la idea es que las letras Que hay debajo Pues al menos se vean un poco Si no tenéis Podéis diluir el gesso blanco con agua Para que no se vea tanto O podéis utilizar cola de decoupage También Que os dará una base Para que podáis echar pintura encima Lo que tengáis por casa Vaya Yo ahora decido añadir color con sprays Porque no tapan demasiado Lo que hay debajo Y voy añadiendo Primero amarillo Después azul Que se ha convertido en verde Porque abajo ya había tinta azul Y ahora este último que he añadido Es un poco más opaco Para que se quede un poquito más Ahora en una de las hojas de libro Que ya veis que está rasgada Estampo unos botecitos Y los recorto Y los grapo A un trozo de papel de scrap Añado un poquito más de color Con unas ceras Que son muy económicas Que son del Lidl Por aquí y por allá Después también le voy a poner Un poquito Nada Unos toquecillos de negro Y voy haciendo En tinto otro borde de papel Que era el resto de un layout Y también lo graparé A ese conjunto que hay de botes Y mientras tanto Ahora me vais a ver Como le doy vueltas y vueltas Porque no acaba de gustarme Donde poner los botes Y venga Vuelta y vuelta Y vuelta y vuelta Hasta que bueno Encuentro más o menos Donde me gusta Y entonces No lo tengo grabado Pero le sigo dando vueltas Hasta que finalmente Decido Donde van a ir Mientras Descanso mentalmente Porque no encuentro el sitio Decido entintar Las ATCs Con Con la tinta negra Pero Como ya he hecho otras veces Para que solo quede un marco Ahora sí Finalmente ya he encontrado el sitio Pongo el título Que esto es divertido Porque reciclar Y aprovechar los restos Es muy divertido Y nada Esta es mi versión Para el día uno Os animo a que participéis Porque Cristina da un regalo Y Papers for you también Así que si hacéis las nueve ATCs Tendréis un buen premio Venga Nos vemos por aquí Besitos Chao 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 Gracias.